Bueno, Paola, continúa con las actividades por el Día de la Concientización sobre el Autismo. Exactamente, esta ya es la actividad de cierre del mes de abril. Tuvimos previamente la del 2 de abril, que es el Día Mundial de Concientización, y con esta ya cerramos el mes. Por ahora creo que es suficiente para haber concientizado y era necesario culminar con estas actividades. Pensando ya en pos de lo que sigue, que tenemos muchas actividades más, de acá en adelante. Por ejemplo, ya en mayo estamos por hacer el taller TEM nuevamente, que es para papás que están iniciando el diagnóstico, que les va a dar herramientas para poder vincularse a través del juego. Y también empezamos con las capacitaciones en las escuelas, que nos están empezando a llamar con respecto a un taller específicamente sobre herramientas para alumnos con TEA y lo que respecta a inclusión en la escuela. ¿Y esta jornada qué hicieron? Hoy fue un día de zumba, también para visibilizar la consigna como en el 2 de abril, venir con una prenda azul y bueno, dando información con respecto a las señales de alerta y al diagnóstico precoz, que es a lo que apuntamos. ¿Y qué resultado tuvieron? ¿La gente se acercó, les preguntó? Se han acercado, hubo convocatoria y bueno, esperando también que termine la jornada, así que seguimos esperando gente. ¿Y un día familiar también? Un día familiar, está muy agradable el día, así que estamos contentos. Bueno, ¿qué pensás respecto a este tipo de eventos? ¿Cómo lo ves a los resultados? Bueno, le veo bien realmente visibilizar, estar con toda la gente, un lindo... Es sábado, ¿no? Con nuestra familia, bueno, la gente se acerca, pregunta, es importante. Es importante estar en la sociedad, que la gente realmente ve que estamos hablando de autismo y que ellos también pueden hablar sobre el autismo. Es necesario para los padres tener este tipo de grupos, ¿no? Es fundamental, digamos. Nosotros queremos invitar a todos los papás, a los familiares, tíos, tías, abuelos, porque hay veces no solo es, digamos, el autismo en una familia no solo es de los papás, sino que se necesita como el apoyo de los amigos, el apoyo de los abuelos, de los tíos y está buenísimo que sepan que estamos. Nos pueden encontrar como Teje de Padres, Carlos Paz, en el Facebook. Estamos a disposición, siempre seguimos haciendo jornadas como para juntarnos. La idea es tener cada vez más llegada en la sociedad donde están nuestros niños, que son los que van a ser nuestros adultos. Y es eso, que no estamos solos, ¿sí? Y lo que queremos es que, digamos, o sea, nada de nosotros sin nosotros. O sea, estamos con eso, o sea, estamos juntos, estamos para acompañarnos y, bueno, que nos busquen y estamos en eso.